Hola, ya estamos viajando hacia Lima, pero en la aerolínea más mierda de todo el mundo. De verdad es como una mierda. Ya llegamos a Lima. Es una puesta aerolínea, de verdad. Y ahí vamos. Vamos. Y yo dije a mi mamá, mamá, yo aprendí que es la cucaracha. Y mi mamá me preguntó, ¿era de español? Y yo, sí. Y yo dije, ¿qué sabe? Y yo dije, ¿qué sabe? Y mi mamá, ¿qué? Entonces, ¿por qué no te enseñan esas mierdas? Pero, ¿cómo va la canción? ¿Ah? ¿Cómo va? La cucaracha. Sí, pero no me recuerdo bien, pero sí me recuerdo bien. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Marihuana, ¿qué fumar? Sí, no sé, sí. Sí. ¿Pero qué pensabas que era la cucaracha? No sé, ni idea. O sea, como que... La cucaracha. Es la una de la mañana y estoy con ellas. Vamos a buscar algo de comer. Ya estoy en Lima, Perú y es muy seguro estar acá en la calle con el celular. La gente ha sido muy linda con nosotros. A pesar de lo que nos sucedió con nuestro equipaje. Y, pues, no me importa, amigos, estoy enfermo, pero lo estoy disfrutando al máximo. Mucho. Miren, eso es Lima. Buena noche. Ella es mi amiga Min. Ella es Montse. Y allá va... Y de canto. Y de canto. Y de canto. Y nosotros mexicanos, obvio. Ush, parce. Ush, marica. Es que en México decimos que si te vas a poner peda. ¿Te vas a poner peda? ¿En tu cumpleaños? Sí. ¿Sí? ¿Borracha, pues? Sí, voy a poner peda. Ok. La hora de pasear a los perros dos de la mañana en Perú. Hora de pasear a los perros. Hemos llegado. Hemos llegado al hostel. Si quiero tengo esto. Y ellos se van ahora. Hora de pasear. La hora de pasear. Gracias por ver el video.